buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de collector cards argentina en esta ocasión grandiosa y empezamos con los unboxing de pokemon oficial tenemos la colección de mimiq de la pin collection box o colección de pin como le digan no está en la caja por temas de aduana si todo esto lo que ven me lo traje de afuera no me lo traje o sea no es que lo pedí por una página y me lo trajeron a mi casa sino que tengo sino que tenía un conocido y me lo trajo y obviamente como no pudo pasar todo de una en la aduana me lo tuvo que hacer pasar desapercibido así como verán las latas tampoco están con ambas cartas en su interior como verán vienen así porque obviamente temas de aduana así no cobran de más cuando pedís las cosas como como cobran acá bueno vamos a empezar primero con el hermoso pin que es muy hermoso la verdad que es genial a ver no sé si se llevará a leer si enfoca bien a ver no bueno cuestión de que dice algo de pokemon creo que es en el año que se hizo y acá tenemos la carta promo como ven acá dice promo la carta a mi millón con 70 de vida muy hermosa la carta los folios que uso son también los pedí son ultra pro tenemos el código y tenemos tres sobres para abrir steam sig evoluciones y sol y luna la primera es que se va a abrir un paquete de steam sig y de sol y luna de sol y luna soy luna dije nada que ver steam sig y de sol y luna en el canal así que vamos a ver que nos deparará la suerte vamos con el primero steam sig que salió primero vamos a abrir este primer sobre a ver si nos toca algo bueno código por un lado y allá vamos tenemos ahí se ve bien a norit jaulucha linda ilustración ambipom si dot drift lo o drift lo iphone monkey manquillo y los como carta rivers tangela y rara nada gastro nada de nada el tangela me gusta está muy lindo vamos con evoluciones que ya hemos abierto muchas cartas de pokemon evoluciones se vio el código tenemos charizard spirit link charmillium doble energía incolora nidoran macho poliwag energía de tierra o como le quieran decir ratata bullpix diglet y rara mega charizard increíble la carta que estaba buscando pero hace no sé tres unboxing atrás encima mega charizard full art uy se fue de foco la cámara ahí con cinco energías pega 300 3 la verdad que no increíble vamos a usar los ultra pro para guardar esta belleza miren lo que es una genialidad única vamos a guardar la la verdad que la cajita esta va cajita no porque no tengo la caja no pero ahí la dejamos guardada mega charizard que pega 300 una bestialidad y bueno vamos con el sobre de sol y luna y vamos a ello código creo que cuando cuando viene un código así te tocan cartas feas y cuando viene uno así son buenas creo eh si me equivoco diganme creo que sol y luna son cuatro que se meten para adelante una dos tres cuatro vamos a ver si es así si me confundí muy bien energía cero como verán no son iguales la de sol y luna a las energías de bueno las evoluciones son la de las primeras cartas y como verán es muy diferente la la facha de la carta bueno empezamos con alola persian persian de alola brion caramelo raro un alolan diglet deupider o como se diga no lo conozco bien alolan mewtwo digo mewtwo mew estoy emocionado por el tema de de la carta de charizard estoy muy feliz eh tenemos un growlit roguenrola un zaydog reverhollow y tenemos un golduck genial genial me gustan los pokemon agua creo que son mis favoritos pero muy bueno que venga un zaydog y un golduck la verdad que me gustó y que decir de esta caja hermosa que tuvimos que abrir vino el mega charizard ya estoy completo con eso que en una que en una caja me toque un mega charizard encima de tres sobres ya ya está genial así que ese fue el unboxing de hoy amigos espero que les haya gustado si les gustó denle like y suscribanse hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!